Goce, goce usted de este portento, de esta obra de arte que se habla de tú, con los mismísimos ángeles pintados por el maestro Botticelli. Disfrute la maravilla de la repetición. La jugada se inicia en el arco, donde inician y terminan las grandes jugadas, alfa y omega, el arco del triunfo. El pajarito cortés conecta con su defensa. ¡Qué defensa! ¡Ha soportado todos los embates enemigos! ¡Y míralos! ¡Erguidos como los Pirineos! ¡Como el Himalaya! ¡Como el campeón Hernández deja ese balón justo en el lugar sagrado! Ese lugar donde solo los talentosos saben qué hacer. ¡La media cancha! La toma Reynoso. Pica. Frena. Amaga. ¡Qué túnel, señoras y señores! ¡Ponete sotana, che! ¡Qué manera de encarar, de cucharear, de destroncar al enemigo! ¡Criptonita pura! Padilla pica por la banda izquierda, se monta en su bicicleta y ¡Adiós! ¡Esa cintura quedó partida en dos! ¡Escuche usted al coloso! ¡Es un coro formidable! Miura le sale el paso. ¡Qué verónica! ¡Qué toque! ¡Sigue de frente! Se quita uno. Se quita dos. ¡Nos hizo verse mal! La defensa sale escalonada, echando mano a sus fierros como queriendo pelear. ¡Soporta una barrida! ¡Aguanta! ¡Un tirón de camiseta! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡S.O.S! ¡El equipo contrario es un verdadero hospital! ¡Se hunda la nave! ¡Mujeres y niños primero! ¡El portero! ¡El portero ha quedado solo! ¡Solo como el coronel Buendía frente al pelotón de fusilamiento! ¡Qué manera de levantar ese globito! ¡Llega Borja por atrás! ¡La firma y... ¡Enorme va el... ¡Fogonazo, Segador! ¡Gol! ¡Señoras y señores, me pongo de pie! ¡Este es el fuego del hombre! ¡Gol! ¡Está bien! ¡Shap! ¡ior! ¡Isto es un employment!